¿Qué opina de la importancia de que se salga a las calles para este tipo de protestas? Bueno, se trata de un ejercicio de ciudadanía, de ciudadanía comprometida. La ciudadanía también es la fiscalización por el cumplimiento de las normas que hacen que seamos una sociedad civilizada. Hay la amenaza de un indulto que violaría las leyes nacionales e internacionales, que sentaría un nefasto precedente en lo que es la lucha contra la impunidad y que sería profundamente perturbador, profundamente dañino para la democracia privada. Me parece que es una señal muy alentadora que jóvenes se movilicen y asuman su compromiso como ciudadanos, la vigilancia ciudadana sobre sus instituciones, sobre sus líderes, para que no se atropelle la justicia, para que no se atropelle la ley, para que la democracia no sea simplemente ir a votar cada cinco años. ¿Y qué implicaría que el indulto finalmente fuera aceptado, que se diera el indulto? Bueno, primero sería una cofetada en la lucha por la vigencia de los derechos humanos. Sería legitimar el asesinato de 25 personas, ese es el cargo por el cual la primordialidad se lo condenó. Sería consolidar el estilo heredado del gobierno primordialista de que la democracia es una simple etiqueta. Y sería más desforalizante aún que lo que ya tenemos acumulado, que son 20 años de que los candidatos ganan las elecciones con votos de izquierda e inmediatamente gobiernan con que el programa de la derecha. Yo creo que es en realidad muy útil para los jóvenes demostrar su indignación frente a un posible indulto que se justifica en razones humanitarias, cuando en realidad sabemos que el expresidente Fujimori ha sido un reo con tantos beneficios, ¿no? No solamente ha recibido clases de canto, clases de pintura, sino que ha podido sembrar su propia chacra dentro de la cárcel. Entonces no estamos hablando de un reo cualquiera, que ha recibido incluso 180 visitas en un solo día. Y en realidad es un indulto que también se justifica, creo yo, en un accionar político. Definitivamente hay un gran interés dentro del Fujimorismo de tener al expresidente fuera y de tratarlo en realidad como una figura mártir cuando tenemos también tanta evidencia del daño que le ha hecho al país en términos de democracia, en términos de violaciones a los derechos humanos. De hecho en la Universidad Católica, de donde yo vengo, también tenemos a muchos desaparecidos, como Ernesto Castillo Páez, que tiene una historia bastante conocida y significativa para la universidad. Ella desapareció también por culpa de fuerzas policiales y hasta ahora no se sabe dónde está su cadáver. Entonces definitivamente una manifestación así demuestra que hay muchísima gente, y en este caso joven, interesada en estos temas. Mi sentir es de indignación. De indignación porque primero lo vemos en una cárcel dorada, ahora no está enfermo y sin embargo apela a condiciones humanitarias cuando nosotros la perseguimos. O sea, esas condiciones humanitarias igualitarias de ciudadanos la perseguimos día a día y no la conseguimos, no lo conseguimos. Y no es posible que el presidente Ollanta se tenga que indultar, pues, ¿no? O sea, es una burla, pero no solamente para las víctimas, yo creo que es una burla para todo el Perú, para todo el que, como dice, tiene una reserva moral ahí, y para la gente que tiene un poquito, según hablan, de ética. Entonces, ¿cómo es posible? O sea, eso no me parece de ningún modo, o sea, yo... Mira, todo el Perú tendrá que levantarse, porque es así. Una vez más saldremos a las calles y una vez más haremos posible lo que creíamos. Porque Mori no está en el poder. Y Ollanta está ahí porque nosotros apoyamos a eso. No esperábamos gran cosa, pero realmente nos ha defraudado. Mira, primero, contenta de que esta movilización esté llena de jóvenes. Es importante que la lucha por derechos humanos y por memoria no quede solamente en quienes estuvieron en las instituciones que defendieron a las personas que habían sido vejadas y victimadas durante la época del conflicto armado interno, sino que haya pasado de generación en generación. Y creo que eso da mucha esperanza a que en el Perú se consolide una conciencia ciudadana alrededor de los derechos humanos y su importancia en un país como el nuestro, ¿no? Sobre todo con una historia como la nuestra. Así que eso es lo que, la verdad, más me llena de energía, ¿no? Y yo espero que ese indulto no se dé, por eso estoy acá. Creo que no... Que en realidad en este caso no se aplica. No es un indulto regular. El indulto regular no se puede aplicar porque el señor, el reo Fujimori, ha sido condenado por crímenes de lesa humanidad, ha sido condenado por crímenes de corrupción, ha sido condenado por secuestro, y por tanto no aplica en este caso. Y lo que están buscando es una figura alterna, que es el indulto humanitario, y no se trata acá de si alguien se lo quiere dar o no, se trata de si el caso merece un indulto humanitario o no. Y como han dicho los médicos del INEF, como han dicho los médicos que están atendiendo al reo Fujimori, en este caso, ni su enfermedad es terminal, ni sus condiciones carcelarias lo afectan, con lo cual estamos creo que haciendo una acción preventiva, más bien, porque en realidad no debiera de ninguna manera aplicarse en este caso. Es una manifestación espontánea frente a esta posibilidad, y aquí estamos viendo, pues, ¿no?, cientos de personas que se están movilizando, hay una resistencia ciudadana que también apoyó a Ollanta paradójicamente en su momento, y que siempre está y va a estar, ¿no?, gente que se moviliza por los derechos, por la libertad, etc. ¿Qué cree que hay detrás de la petición de indulto? Ah, la candidatura de Nadine, pues, obviamente, ¿no? O sea, hay muchas cosas más que se cruzan, ¿no?, de hecho, ¿no?, pero siempre está esa posibilidad de la reelección de la pareja presidencial, pero lo que no entiende de Ollanta es que toda la concentración del poder y toda la reelección de nuestro país acaba mal, y él lo sabe, pero parece que cuando uno está en el poder se olvida de esas cosas tan simples. Yo creo que al final lo van a soltar, y creo que en ese escenario, que no compartimos, nadie está de acuerdo con esa posibilidad, porque el señor es un delincuente y un asesino, como dice Vargas Llosa, pero eso va a marcar el parte de agua definitivo del gobierno de Ollanta Humana, que apareció como una posibilidad de cambio, pero que finalmente va a terminar hermanado con toda la corrupción y las violaciones a los derechos humanos, y eso va a abrir una posibilidad, ojalá que esta vez sí, de poder llevar adelante un modelo distinto en la política de nuestro país.